Estoy junto a Andrea, aquí en Mamino Modas, con muchas propuestas para todos ustedes y una gran noticia para esta semana que viene, así que estar muy atentas. Prendas hermosas que nos va a mostrar en el día de hoy, bueno, y con la gran noticia de una gran feria, ¿no? Sí, la verdad que sí, me lo venían planteando las clientas. Viste que uno siempre, en realidad la feria da mucho trabajo. Es lo personal para mí, porque tenemos que marcar todas las prendas de vuelta, es un precio que no existe. Pero bueno, este fue un año muy especial, nos enseña un poco y otra parte, o sea, nos hace evaluarnos muchas cosas. Así que bueno, para que a nuestras clientas les rindan los aguinaldos, para que tengan sus hijos al regalito en el arbolito, van a encontrar muchas prendas al costo y menos del costo en la mesa. Para poder estar lindas también para la fiesta. Están unas vivas, sí, totales, aunque muchas veces hay cosas que duelan, uno se pone algo y se siente un poco mejor, se arregla, ¿no? Así que bueno, con la mejor onda, Mamino va a hacer una feria desde el lunes 14 hasta el sábado 19 inclusive. El horario va a ser de 9 de la mañana, horario continuo para evitar aglomeraciones. Le pedimos por favor a todos los que vengan a la feria que lo hagan con tapabocas. Al ingresar van a tener alcohol en gel y también van a tener que limpiarse los pies, que tenemos todas las medidas, las precauciones con las chiquilinas. Así que bueno, los invitamos, va a ser horario continuo. Vamos a estar recibiendo, las ventas van a ser contadas con todas las tarjetas. La tarjeta OCA vamos a continuar todo el mes de diciembre y hasta el 12 de enero con 12 cuotas sin recargo. Es importante que lo sepan. Y bueno, los precios van a ser increíbles como todas las ferias de Mamino. Van a encontrar desde prendas para niños, trajes de baños al costo, musculosas, todos los regalos para Papá Noel. Además, vamos a tener también, estamos obsequiando para todas nuestras clientas, como hablamos antes, un año muy especial. No podía ser de otra manera que Mamino Modas con las compras a todas las clientas le regalara un obsequio. En este caso va a ser un globito para Navidad en madera, que ahora te voy a mostrar porque tengo uno guardado para ti. Y dice Mamino Modas, así que vamos a estar presentes en cada arbolito. Dicen que todos los años hay que poner algo nuevo. Este año no lo precisan comprar porque Mamino se lo regala. Ponemos en el arbolito la bolita de Mamino Modas. Sí, así que bueno, como siempre, las esperamos. Vamos a estar de 9 de la mañana a 8 de la noche. Precios increíbles. Vamos a estar dejando lo mejor, tanto las chiquilinas como yo, para brindarles la mejor atención. Y bueno, te voy a pasar a mostrar porque a partir de hoy vamos a poner un descuento ya para que sepan. Las carteras de Mariela comienzan a estar con el 30% de descuento contado. Y un 20% con todas las tarjetas, todos los modelos. Como saben, es una colección hermosa. Continuamos recibiendo todas las prendas italianas, los trajes de baño sugar, todo lo que es la parte de sandalias, valdés, ropa interior que se viene la Navidad. Como siempre, el rosado para Navidad. Y bueno, vamos a ver a ver qué colores para empezar el año. Pero yo creo que este es un año muy especial con el color que nos pongamos. No importa. No importa. No importa. Viene todo bien. Así que bueno. Todos los colores son válidos para este año nuevo. Son válidos. Te voy a pasar a mostrar algo de las carteras de Mariela. Dale, buenísimo. Bueno, mirá. Bueno, mirá. Allá arriba tenés un modelo de carteras espectaculares. Es un divino regalo para Papá Noel. Aparte, quedan a un precio muy accesible. Como siempre, las carteras de Mariela. 100% cuero. Tenés también las mochis, que son divinas. Tenés este modelo. Después tenemos este otro. Son muy cancheras. Algunas también como estas se pueden usar colgadas y otras como mochi. Después tenés este modelito de carteras, que son bien amplias. Acá una cosa hermosa, como siempre decimos, las materas. Este año las rompieron. Son muy, muy lindas. Todas forradas. Va al termo, el mate. Y acá también tienen para poner el celular. Son una belleza estas mochilas. Son eternas. Esta es ideal para cuando salís a cenar. Pones el celular. Una belleza en charol. Este modelito también, que salió ahora, muy bonito. Este otro modelo, mirá que espectacular. Como siempre, adentro todas forradas. Acá tenés otros modelos. Unos más cortos. Esta también, por ejemplo, tiene... Este es así, pero además trae el otro, que si lo querés usar largo, lo usás largo. ¿Viste? Es a gusto de la clienta. Después, acá tenés otros modelitos. Como esta, muy linda. La podés usar de un lado y del otro. Es diferente. También se pueden hacer bordadas. Se pueden hacer a gusto de las clientas, con las iniciales. Sale un poquito más, pero a eso lo vemos. Después tenés sobres. Muy, muy lindos. Espectaculares, como este. Todo de la nueva colección. Mirá, acá tenés otro sobre. Muy bonito. Hay una gran variedad también. Lo que se vende mucho son los cintos. Mirá acá los cintos. Tenés en fucsia, que es el color del verano. En negro, con guampa, sin guampa. Con diferentes cebillas. Espectaculares. Así que, bueno. Como ven, también tenemos todo lo que es la colección de sandalias de Valdés. La ropa interior está espectacular. Toda la colección del río. También la colección de ropa interior. De pimentón. También recordarles que tenemos toda la colección de sugar. Y una gran variedad de musculosas que estamos recibiendo de vestidos. Así que, bueno. Las esperamos en la gran feria de Mamino. Y te voy a dar, Viviana, el globito. Que, en realidad, como te decía, este globito es el que vamos a regalar para todas las clientas. Es en madera y dice Mamino, para que lo pongas en tu arbolito. Muchísimas gracias. Sin duda que ahí va a estar presente. Otro año más, como ustedes siempre están presentes en sus jerezas comerciales. Bueno, muchas gracias por todo. Y las esperamos en la feria. Acordamos los días. Los días. Desde el lunes 14 al sábado 19, horario continuo, de 9 de la mañana a 20 horas. Las esperamos con muchos descuentos, precios increíbles y con obsequio para todas. Espectacular. Aprendedores entonces para la gran feria de Mamino Modas. Hay prendas divinas. Bueno, como lo que tengo puesto en el día de hoy, que es una belleza. Estos accesorios también los van a poder encontrar aquí en el local de Mamino. Y las musculosas, como les dijo Andrea, hay una colección preciosa. Espectacular. Muchas gracias. Como siempre, que pasen muy bien.